Gracias Señor, te alabamos, te exaltamos Rey, tú eres grande Señor, tú eres poderoso, aleluya Mi Dios y mi Rey, te alabamos Solamente Dios quiero verte a ti, Dios mío Quiero ver tu rostro en esta hora Señor Queremos adorarte por toda la eternidad Solo a ti Señor, solo para ti es esta alabanza Queremos darte toda la gloria, toda la honra, solo tú la mereces Por toda la eternidad, te alabamos Oh si Señor, tú eres nuestro sueño hecho realidad Quiero tener ojos solamente para ti Señor, solamente para ti Mi Dios y mi Rey, en medio de la tormenta Señor te alabo Estamos cubiertos Señor, debajo de tus alas, bajo la sombra del Dios omnipotente Esta canción de amor es para ti amado Rey, tú eres mi sueño hecho realidad Oh gracias porque nos has dado ojos para verte Señor, para verte a ti Señor, para escuchar tu voz Te alabamos, te alabamos, te alabamos nuestro Rey, tú eres nuestro Rey eterno, eres nuestro Dios Queremos estar contigo todo el tiempo amado Rey, queremos ver tu rostro, ver tu rostro, te alabamos Tú eres mi sueño hecho realidad Señor, te alabamos Recibe toda la gloria, recibe la alabanza, recibe la exaltación Señor, gracias Ojo solamente para ti, solamente queremos verte, aleluya, gloria a Dios Démosle ese aplauso a nuestro Rey eterno, nuestro Dios grande, Él es soberano, Él es soberano, Él es Dios grande Aleluya, gloria a Dios mis hermanos, saludamos a todos los hermanos que están aquí en la Iglesia Cristo Reina Saludamos a los hermanos que nos están viendo en el Facebook Live y en el canal de YouTube Como dice la bebé Tutu, así dice desde que se levanta, la bebé de la casa dice Tutu Entonces aquí estamos y vamos a estudiar la clase número 10, gloria a Dios Primera pregunta, aleluya, dice Como parte de las reglas del reino de los cielos, nuestro reino se exhorta a no hacer nuestra propia justicia ¿A qué se refiere esta expresión? ¿A qué se refiere que no hagamos nuestra propia justicia? Vamos a ir al libro de Mateo Capítulo 6, versículo 1 Gloria a Dios Dice, ya lo tenemos, Mateo 6, 1 Dice, guárdense de hacer su propia justicia delante de los hombres para ser visto de ellos De otra manera, no tendrán recompensa de nuestro Padre que está en los cielos Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles Para ser alabado por los hombres Gloria a Dios De cierto, les digo que ya tienen su recompensa Cuando nuestro Rey habla en ese versículo 1 del capítulo 6 de Mateo Que no hagamos nuestra propia justicia Él se está refiriendo Que en el momento en que usted dé limosna En el momento en que usted ore Que cuando usted ayune No lo haga para que la gente lo vea Porque de esa manera No vamos a recibir recompensa de nuestro Padre Celestial Ahora hay una pregunta importante que hacer Por ejemplo Cuando usted da una limosna Aquí dicen limosna, pero vamos a decir una ofrenda O una ayuda Porque la palabra limosna se oye como feita Y por ejemplo Cuando usted va a dar una ayuda a una persona pobre O cuando usted va a orar o va a ayunar La Biblia dice Que no lo debemos hacer para que la gente nos vea Porque de esa manera no vamos a recibir recompensa de Dios Pero, hay un pero Las iglesias hacen trabajos Hacen trabajos sociales Y las iglesias llevan ayuda A los niños huérfanos en Cartagena Llevan ayuda a los niños discapacitados Las iglesias llevan ayuda a los homeless A los gamines Y entonces La iglesia es un conjunto de personas Pero cuando usted lo haga individual Hágalo usted solito No sé si me estoy explicando Cuando las iglesias lo hacen Las iglesias tienen que mostrarlo Porque como hacen Hay ayuno el sábado Entonces la gente viene al ayuno Pero hay que decirle a la gente Tenemos ayuno el sábado Para que ellos vengan Vamos a ir el otro sábado A darle comida a los homeless Todo el mundo tiene que saberlo Eso es diferente El señor está hablando Le está hablando a un individuo ¿Verdad? Le está hablando a una persona Si usted va a ayudar a alguien No le cuente De pronto puede hablar con alguien Con su esposo Mira mi amor Démosle esta ayuda A esta persona Perfecto Pero Divulgarlo Bueno ahora con las redes Con el Facebook El Instagram La gente divulga Hasta lo que comen Todo La ropa Están en el aeropuerto Y ponen Estoy en el aeropuerto En todas partes Eso no sé Pero el señor quiere Que nosotros Hagamos las cosas Para Dios ¿Verdad? Para Dios Gloria a Dios Muy bien Segunda pregunta Es parecida En el reino de los cielos ¿Cuál debe ser mi actitud? Al dar una ayuda a los pobres Dice Versículo Ahí mismo Mateo Versículo dos y tres Dice Cuando des limosna No hagas tocar trompeta Delante de ti Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para ser alabados Por los hombres De cierto les digo Que ya tienen su recompensa Más tú Cuando des limosna No sepa tu izquierda Lo que hace tu derecha ¿Verdad? Gloria a Dios Para que sea tu limosna En secreto Y tu padre Que ve en los secretos Te recompense en público Entonces Nosotros no debemos Tocar trompetas Eso es a nivel individual A nivel individual Pero hay gente Que le gusta Que todo el mundo Se entere Y a veces A veces a uno Le cuesta trabajo De pronto no contar Lo que está pasando Uno quiere que la gente Se entere de lo que De lo que uno está haciendo Pero el señor Quiere que seamos reservados ¿Verdad? En algunos En algunos momentos Gloria a Dios Ok Muy bien Ahora la pregunta Número tres ¿Cómo debe ser Nuestra actitud Al dar limosna Para recibir recompensa De parte de Dios? Dice Allí ya lo leímos Dios te recompensa Cuando él ve Que tú ayudas De corazón Y en secreto A la gente Lo que tú hagas En secreto Dios se encargará De recompensarlo En público Yo sé que muchos De ustedes En este tiempo De crisis Como lo dijimos Creo que hace cuatro domingos Estamos motivando A cada uno A que ayudara Cinco personas pobres ¿Cuántos se acuerdan? Cinco personas Que realmente necesiten Y yo sé que ustedes Lo han hecho Yo lo sé Yo lo sé Porque el Espíritu Santo Me lo ha dicho Entonces Y si no lo ha hecho Todavía hay tiempo Porque todavía La cuarentena Parece que la van a levantar Ya pronto Pero no han dicho cuándo Entonces Esa debe ser Nuestra actitud Una Ayudar a la gente No para que todo el mundo Se entere Gloria a Dios Pregunta número cuatro Cuando nosotros Damos de corazón ¿En qué proporción Dios nos devuelve Lo que dimos? Cuando nosotros Damos de corazón ¿En qué proporción Dios nos devuelve Lo que dimos? Vamos a ir A Lucas 6.38 Lucas 6.38 Gloria a Dios Muy bien Vamos a leerlo Lucas 6.38 ¿Quién lo tiene? Todos lo tenemos Dice Dad y se os dará Medida buena Apretada Remesida Y rebosando Darán en vuestro regazo Porque con la misma Medida Con que mides Te volverán a medir ¿Qué quiere decir eso? El Señor quiere Que nosotros demos El Señor quiere Que nosotros ayudemos Él quiere Que nosotros sirvamos Y dice que Él nos va a recompensar Dice Nos va a recompensar En medida buena Apretada Remesida Y rebosando Vamos a poner un ejemplo Que usted tiene Una jarra de vidrio Y usted pone allí harina ¿Correcto? Usted la llena de harina Entonces Es una medida buena Entonces usted coge Y empieza a apretar Y empieza a apretar Esa harina Y empieza a apretarla Apretarla ¿Qué va a pasar? Que la harina Va a empezar a bajar ¿Cierto? Y entonces usted Vuelve a poner más harina Y vuelve Y aprieta Y aprieta Y aprieta Y aprieta Hasta que toda baje Dice Remesida Luego usted va a coger Esa jarra de vidrio Y la va a mover La va a mover La va a mover Y otra vez La va a apretar Y luego Ya cuando ya esté Toda llena Usted va a seguir Echando harina Hasta que la harina Reboce Así le va a recompensar Dios O sea que Si usted dio Por ejemplo Si usted dio Cien dólares A una persona Esos cien dólares Se van a multiplicar Esos cien dólares Se van a multiplicar Yo sé Yo sé Porque en mi vida Lo he experimentado Y también he visto Yo he visto Tengo un testimonio De una amiga Que esa amiga mía Si es dadivosa Esa no le importa Regalar lo que sea Regala Pero grandes cantidades De dinero Y a mí me gustó Mucho un testimonio Que ella me dio Que ella me dijo Que ella no tenía auto Y entonces Ella trabajaba Con una persona Millonaria Y la millonaria Le dijo ¿Y tú no tienes auto? Le dijo No Yo no tengo auto Y dice la millonaria Vete a cualquier dealer Y dile Que vas a buscar Un auto en mi nombre El que tú quieras Y ella dijo ¿Cómo así? Y mi amiga Se fue al dealer El primero que encontró Vengo a comprar un auto A nombre de esta persona Listo ¿Cuál quiere escoger? Aquel Ella dice que ella Escogió el más barato Le daba pena Abusar Y dice Yo me monté En ese carro Le regalaron el auto Y yo cuando ella Me contó el testimonio Yo me alegré tanto Porque yo le dije Mira es que a ti Te gusta dar Y así es Dios El señor dice Que él da Medida buena Apretada Remesida Y rebosando Darán en vuestro regazo Entonces Por eso A mí también Me gusta dar A mí me encanta dar Cuando a mí me pide Oh no Que dicha Porque cada vez Que me piden Yo digo Señor Aquí hay una bendición Grande Hay otra pregunta Gloria a Dios Pregunta Las ayudas De beneficiencia A los pobres Sirven como salvación Para llegar al cielo Pregunta excelente Esta pregunta Me encanta Bueno En realidad No sirve No sirve Y te voy a explicar Por qué Lo único que nos da Entrada al cielo Es creer en Jesucristo Como rey Amén Recibirlo En nuestro corazón Porque imagínate Si las ayudas Que les damos A los pobres Nos dieran Entrada al cielo Entonces solamente Entrarían los ricos ¿Verdad? Y la gente que puede Las ayudas Que le damos A los pobres Nos bendicen A nosotros La Biblia dice Que el que piense En el pobre En el día malo Lo va a librar Jehová Y la Biblia dice A ver si me acuerdan Dice El que presta Al pobre Me mentico El que da al pobre Le presta A Jehová Y el bien Que ha hecho Se lo devolverá Quiere decir Que cada vez Que usted ayuda A una persona pobre Cada vez Que usted piensa En los pobres Dios te está Bendiciendo Dios te está Recompensando Entonces Lo único Que nos da La entrada al cielo Es creer En Jesucristo Estudiar La palabra Y ponerla En práctica Y es lo que Estamos haciendo Ahora Estamos estudiando La palabra Porque el Espíritu Santo Me preguntó En septiembre Como el 18 Por ahí O el 20 Él me dijo Necesito Que enseñes Acerca del reino De los cielos Porque hay muchas personas Que no han entrado ¿Correcto? Entonces La entrada al reino De los cielos Es a través De Jesucristo La ayuda A los pobres Nos beneficia A nosotros Aquí en la tierra Pero no nos da Entrada al reino De los cielos Muchas gracias Por los que están Participando En el Facebook Con las preguntas Y pueden hacer Preguntas Porque esto es interesante El tema está interesante Gloria a Dios Muy bien Entonces ¿En qué pregunta Estábamos? En la pregunta Número 4 Vamos a recibir En medida buena Apretada Remesida Y rebosante Yo les conté El testimonio De mi amiga Porque ese testimonio Siempre me ha gustado Yo veía Como ella daba Esos cheques grandes Yo decía Guau señor Tú la vas a bendecir Muy bien Pregunta número 5 Cuando nuestro rey Jesucristo Llamaba a la gente Hipócrita ¿A qué se estaba Refiriendo? Eso está en Mateo 6 2 Vamos un momentico Mateo Hoy los estoy paseando Ustedes entre Mateo y Lucas Mateo 6 2 Dice Cuando des limosna No hagas tocar trompeta Delante de ti Como hacen los hipócritas Muy bien El vocablo hipócrita Es un vocablo griego Y hace referencia A las personas Que actuaban En los teatros Que desempeñaban Un papel Que no eran ellos Esta gente Usaba máscaras En sus representaciones Los hipócritas Eran las personas Falsas Que hacían las cosas Con un interés Oculto Correcto En la época de Jesús Ahora ¿Habrán hipócritas En este tiempo? Año 2020 Si hay Si hay Hay mucha gente Yo quiero decirle A los que nos están viendo En el Facebook Y en el Y en el Tutu En el Youtube Hay mucha gente Que llega a las iglesias Con deseos de hacer daño Yo no sé si A algunos pastores Les ha pasado Yo creo que sí Pero a mí Me ha pasado Varias veces En la otra iglesia Cuando estábamos En Wellington Ahí llegaron Llegaron Personas Que solamente Querían hacer daño Y que el Espíritu Santo Me la revelaba A través de las De las oraciones Entonces No todo el que dice Cristiano Es cristiano No todo el que dice Que está lleno El Espíritu Santo Está lleno No Como dice la Biblia Por sus frutos Los vamos a conocer ¿Verdad? Y Dios quiere que nosotros Entendamos Quienes son los hipócritas Ahora ¿Quiénes eran los fariseos De la época de Jesús? Mateo 5.20 Dice Porque les digo Que si vuestra justicia No fuere mayor Que la de los escribas Y fariseos No entrarán En el reino De los cielos ¿Quiénes eran los fariseos? Dice Los fariseos Eran hombres De clase media Muy instruidos Pertenecientes Al movimiento religioso Del judaísmo Se creían superiores A los demás Y en la Biblia Son conocidos Como gente De falsa moral Quienes se oponían Abiertamente A nuestro rey Jesucristo Entonces ¿Hay fariseos En este tiempo? Si los hay Hay cantidades De fariseos Que Dios nos ayude A nosotros A ser gente De una sola línea A ser gente homogénea En el nombre De Cristo Jesús Que lo que nosotros Vayamos estudiando En la Biblia Vamos a orar Para ponerlo en práctica Y que lo vivamos Para luego Enseñarlo A otras personas No podemos enseñarle A una persona Algo Que nosotros No hemos podido lograr Porque estamos Siendo fariseos Muy bien Pregunta número 7 ¿Quiénes eran Los escribas En la época De nuestro rey Jesucristo? Los escribas En el antiguo Israel Eran hombres sabios Cuyo trabajo Era estudiar La ley Transcribirla Y escribir Comentarios De la ley ¿Hay escribas En este tiempo? Pienso que si hay escribas ¿Quiénes son los escribas En este tiempo? Son la gente Que se dedica A estudiar la Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis Y saben De Biblia Más que tú y yo Pero saben Pero son gente Que no viven Conforme a la palabra Tienen puro logo Yo conocí a un hombre Que él un día Compró Yo no sé Pero cantidades Yo no sé Yo puedo decirles Que este espacio Aquí donde yo estoy Que ustedes están viendo Lo llenó de libros Como hasta aquí Cantidad Y yo me asusté Con tanto libro Y yo digo ¿Pero cuándo los va a leer? Y ese hombre Yo creo que él leyó mucho Cuando él terminó de leer Él empezó a negar Cosas que estaban En la Biblia Entonces El logo Es peligroso El logo El logo es bueno Pero es peligroso Nosotros tenemos que combinar El logo Con la llenura Del Espíritu Santo Porque si hay logo Pero no hay presencia Del Espíritu Santo Estamos mal Estamos mal Somos escribas Entonces que Dios nos ayude Muy bien Pregunta número 8 En la cultura del reino De los cielos ¿Cómo debe ser nuestra actitud Al orar? ¿Cómo debe ser nuestra actitud Al orar? Vamos a ir a Mateo 6 Versículo 5 Versículo 5 Dice Cuando ores No seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar En pie en las sinagogas Y en las esquinas de las calles Para ser vistos de los hombres De cierto les digo Que ya tienen su recompensa ¿Verdad? Entonces Versículo 6 Más tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en los secretos Te recompensa En público Esto es Cuando nosotros Hacemos Oraciones privadas ¿Correcto? Cuando usted hace Una oración Por usted Ore usted solito En su cuarto En su baño En donde usted quiera Pero cuando venimos A la iglesia Hacemos oraciones En grupo Y todo el mundo ora Todo el mundo levanta su voz Y oramos Y clamamos Es diferente No debemos orar Para que la gente nos vea Si es una oración personal Debemos orar en secreto No usar vanas palabrerías Pidiendo por las cosas Que Dios sabe que necesitamos ¿Cuántos de ustedes Se han encontrado con gente? Yo me encontré Con varias personas Esta gente De pronto tienen Unas profesiones ¿Verdad? Algunos tienen Sus profesiones No voy a mencionar Las profesiones Cualquiera que sea Y entonces son chistosos Porque oran De acuerdo a la profesión Que tienen Y son oraciones Que dan risa Escucharlos Si son médicos Oran como médicos Si son abogados Empiezan a poner Todas las palabras De la jurisprudencia Es chistoso Para orar No necesitamos De tanta palabrería Oremos lo más sencillo Que podamos Con nuestro corazón Gloria a Dios Hay dos preguntas Más Gloria a Dios Este pueblo Está animado Gloria a Dios Ahora que yo termine Voy a llamar A estas personas Para darles un beso Por el teléfono Muy bien La pregunta dice La importancia Del diezmo En nuestras vidas Tiene algún beneficio Este Que me sirve Para poder alcanzar Oh, son dos preguntas Ok, primera pregunta La importancia Del diezmo En nuestras vidas Tiene algún beneficio Este Que me sirve Que me sirve Para poder alcanzar La santidad Muy bien La coma está mal ubicada Gloria a Dios Ok Ok Ok, vamos a hablar De diezmo Perfecto Entonces El diezmo Nosotros diezmamos Por obedecer A la palabra ¿Sí o no? Amén Sencillamente Por ejemplo A los papás Hay que honrarlos Y nosotros los honramos Para agradar a Dios Nosotros nos vestimos Bien Para Dios Yo no voy a venir aquí Con ropa de discoteca No queda bien ¿Verdad? Porque no agrado a Dios ¿Qué más hacemos Para agradar a Dios? Amamos a los enemigos Vamos a prestar dinero Sin esperar que nos devuelvan ¿Qué más? Cosas lindas Nos levantamos en la mañana a orar Lo mismo es el diezmo Nosotros diezmamos Porque obedecemos a Dios Lo que pasa es que Allá afuera En las redes Hay un lío tremendo Con el diezmo Y el cuento Y todo Que Dios nos ayude Y que Dios Ayude a los ministros A dar buen uso Del dinero del pueblo ¿Verdad? Porque mucha gente No quiere diezmar Porque ven a los ministros Haciendo mal uso De los diezmos Que son de Dios ¿Correcto? Por ejemplo A mí me gusta mucho Un versículo Que está en la Biblia Que está en el libro De hechos ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el diez por ciento De lo que uno recibe Pero en el libro de hechos Dice que ellos entregaban Todo ¿Cuánto se acuerda? Dice que vendían Sus casas Y entregaban Todo el dinero Y lo ponían A los pies De los apóstoles Pero perdónenme Pero los apóstoles Los pastores Los profetas Los maestros Los evangelistas Han entendido mal Ese versículo Porque cuando dicen Los ponen a los pies De los apóstoles No es para los apóstoles No es para los pastores No es para los evangelistas No es para los profetas No es para los maestros Siga leyendo el versículo En el libro de hechos Dice Para ayudar A los que tienen necesidad ¿Verdad? Y yo me he imaginado Yo a veces Tengo sueños Y visiones Lindas Recibiendo dinero De la gente Para ayudar A los pobres Para construirle Una casa A un homeless ¿Cómo les parece Una casa para un homeless? Decirle Mire aquí le damos Esta casa Para que usted viva Ese dinero Que en el libro de hechos Ponían a los pies De los apóstoles Era para ayudar A los que tuvieran necesidad No era para los ministros Entonces por eso Es que mucha gente No quiere diezmar Porque los ministros Nosotros A veces No se usa El dinero bien Gloria a Dios Entonces El diezmo Es Es una Acción En obediencia A la palabra Pero entonces Ya ese tema Lo podemos dar Otro día Porque ese es un tema Largo Porque nosotros Queremos explicar El diezmo Antes de la ley El diezmo Después de la ley Y el diezmo En esta época Neotestamentaria Muy bien Ahora la otra pregunta ¿Qué me sirve Para poder alcanzar La santidad? Muy bien Entonces Para nosotros Cada día Santificar nuestras vidas Y alejarnos Del mundo Y del pecado Tenemos que acercarnos Más a Dios ¿Cierto? En la medida En que nosotros Vamos a la iglesia En la medida En que leemos la palabra Oramos Ayunamos Nos vamos alejando Del mundo Nos vamos alejando De la gente Que habla con doble sentido De todas De todas esas cosas Que son puros deseos De la carne Tenemos que acercarnos Más a Dios Acercarnos más Al reino de los cielos A la casa de Dios Muy bien Otra pregunta Quien no da diezmo A la iglesia No entra al reino Esa pregunta Está interesante A ver Yo no he leído En la Biblia Ese versículo Yo no lo he leído Pero yo te puedo decir ¿Qué le pasa A alguien Que no diezme? Yo te puedo decir Primero Está en desobediencia Con Dios Segundo Léete el libro De Malaquías Porque está muy fuerte ¿Cierto? El libro de Malaquías 3 Dice que El que no diezma Está muy fuerte No lo quiero decir Por este medio ¿Qué otra cosa Dice la Biblia? Cuando nosotros No diezmamos Es porque tenemos ¿Cómo se dice? Tenemos el corazón Puesto en las riquezas Tenemos el corazón Puesto en el dinero Y Dios No quiere eso Dios dice Que donde está Nuestro tesoro Allí está Nuestro corazón Entonces nosotros Debemos ser Obediente A la palabra Debemos ser Obedientes a la palabra Por ejemplo Yo sé que Muchos ministros De Dios No diezman Yo diezmo Yo diezmo ¿Por qué? Porque me gusta Diezmar Me gusta ser Obediente a la palabra Y yo sé que hay Muchos hermanos En la iglesia Cristo reina Que tienen testimonios Acerca del diezmar ¿Verdad? Gloria a Dios Gloria a Dios Hay pastores Que ellos trabajan Hay pastores Que no trabajan ¿Correcto? Entonces Nosotros tenemos que pensar ¿Dónde estoy yo Llevando mi diezmo? ¿A qué iglesia Lo estoy llevando? Gloria a Dios Señor Quiero obedecerte Quiero diezmar La Biblia dice En Malaquías Que cuando no diezmamos Le estamos robando a Dios Ahora yo te hago Una pregunta ¿Tú quieres aparecer En el libro de la vida Como alguien Que le estás robando a Dios? No hombre no Yo no quisiera No 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 Yo prefiero dar mi diezmo Si usted no se siente Feliz diezmando En la iglesia Donde usted va Porque usted está Creyendo Que están haciendo algo Que están haciendo algo Ora y pide a la Dios Sabiduría Pero hay que diezmar Hay que diezmar Hay personas Que son Hay personas Que son un poquito egoístas Y entonces ¿Qué hacen con el diezmo? Entonces por ejemplo Ellos sacan su cuenta De su diezmo Vamos a suponer Que se ganaron Cinco mil dólares al mes El diezmo son quinientos dólares ¿Saben lo que hacen Con ese dinero? Lo reparten A otras personas A los pobres Ellos mismos dicen Bueno yo con mi diezmo Yo voy a ayudar A un amigo mío Voy a ayudar a un primo Voy a ayudar al otro Voy a ayudar a otro Eso no es el diezmo Tú lo que estás dando Son ofrendas A los pobres Porque el diezmo Le pertenece a Dios ¿Verdad? La Biblia dice Traigan los diezmos Al alfolí Y hay alimento En mi casa Gloria a Dios Entonces fíjate que Está linda Estas dos preguntas Y yo cuando me vaya Los voy a llamar Para saludarlos Gloria a Dios Pero No tengamos Nuestro corazón Puesto en el dinero No 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 lo tengamos Puesto en el dinero Fíjense ustedes Todo lo que hemos vivido En esta cuarentena ¿Qué hubiera pasado Si el número de muertes Hubiera sido mayor? Yo sé que Mucho Mira Tengo a alguien Tengo unas tres Cuatro personas Que están Están afectadas Con el virus Y yo oro Por estas personas Pero yo también pienso ¿Qué están pensando Ellos allá? Si cuando yo tuve A mi bebé Hospitalizada Casi ¿Cuántos meses Hermana Inés Usted que estuvo Allá al pie Como dos meses Más julio Agosto Septiembre Si más o menos Como dos meses Yo cuando la veía En su cunita En su ¿Cómo se llama La cunita? Su incubadora Yo pensaba tanto Yo decía Señor A mi Esos dos meses Cambiaron mi vida Cambiaron mi vida Porque es que uno tiene A veces Uno tiene su corazón Puesto en lo material Y eso no está bien Delante de Dios Tenemos que desprendernos Tenemos que desprendernos Yo llevo muchos Yo entré a la vida cristiana Hace muchos años Y yo empecé a diezmar Como a los dos meses De entrar a la iglesia Y no he parado de diezmar Al contrario Me gusta diezmar Y me encanta Cuando diezmo bastante Me encanta Con felicidad A usted también Amén Porque Dios nos está prosperando Dios nos está bendiciendo Entonces Nosotros no queremos Estar en la lista De los que le están robando A Dios Y bueno Esto es un tema Muy delicado Y este tema Yo lo hablo Con mucha propiedad Lo hablo Con mucha propiedad Porque Gracias a Dios A mi la iglesia No me paga Ningún sueldo Gracias a Dios A mi el que me paga Es Dios Amén Y me pagó Hace años Me pagó con mi vida Entonces Por eso lo hablo Con propiedad Hay que diezmar ¿Verdad? Gloria a Dios Muy bien Entonces Gracias por sus preguntas Y yo sé que están ahí Ustedes atentos Pregunta número nueve Dice En el modelo de oración Que nuestro rey nos enseñó Que fue el padre nuestro ¿Qué debemos decir cuando oramos? Miren que lindo Él no nos enseñó esa oración Para que usted se la aprenda de memoria Y usted la diga y la repita No Él le enseñó Unas pautas Primera pauta Debemos exaltar el nombre de Dios Segunda pauta Debemos reconocer la santidad de Dios Tercero Debemos pedir Que el reino de los cielos Venga aquí a la tierra Que el reino de Dios Venga aquí a la tierra Cuarto Debemos pedir Que se haga su voluntad Aquí en la tierra Como se hace en los cielos Oigan Debemos pedir el pan No para nosotros Sino para mucha gente Porque somos egoístas Cuando pedimos solamente por nosotros Debemos perdonar A los que nos ofenden Para que Dios nos perdone a nosotros Debemos pedir Que Dios nos libre de todo mal Y reconocer Que de Dios es el imperio El dominio El reino La majestad La gloria Eternamente Gloria a Dios Quiero decirles que Hay personas Que en las iglesias Quieren por ejemplo Tener mucha autoridad Y quieren fastidiar a la gente Y los mismos hermanos Entran en diferencia En competencia Cuando usted se encuentre Con una persona así Cuando usted se encuentre Con alguien que quiere competir No se enoje Ore por esa persona Siéntese Y enséñele Cultura del reino Enséñele Cómo uno debe comportarse En la casa de Dios Dígale Aquí no estamos para competir Aquí estamos Para todos crecer Verdad Y ayudar Gloria a Dios Pregunta número 10 ¿En qué consiste El reino de Dios? Dice la Biblia En Romanos 14 17 Vamos a ir un momentico Ya ya vamos a terminar Romanos 14 17 Gloria a Dios Dice Porque el reino de Dios No es comida Ni bebida Sino justicia Paz Y gozo En el espíritu El reino de Dios No es comida Ni bebida Sino justicia Paz Y gozo En el espíritu Gloria a Dios En el espíritu santo Vamos a leer ahora Primera de Corintios 4 20 Primera de Corintios 4 20 Gloria a Dios Aleluya Dice Primera de Corintios 4 20 Porque el reino de Dios No consiste en palabras Sino en poder Esa me encanta El reino de Dios No consiste en palabras Sino en poder Los reinos de la tierra ¿Qué es lo que hacen Los reinos de la tierra? Ellos hacen fiestas ¿Sí o no? Fiestas grandes Comidas grandes Ellos beben Y comen Y están siempre elegantes Y bien lindos El Señor dice Que su reino No es comida ¿Por qué? Porque en ese capítulo De Romanos 14 Los judíos Estaban peleando Con la gente Por la comida No, porque este no come Aquel si come carne El otro come legumbres Y el Señor dijo No, mi reino No tiene que ver Nada con comida Ni con bebida Tiene que ver Con justicia Con paz y gozo Yo no permito Yo no permito Que un subcontratista O un empleado Se le pague menos Porque nosotros Debemos vivir En la justicia Debemos ser justos También debe haber En nuestro corazón Paz Y debe haber gozo 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 Siempre Siempre usted Debe estar contento Cuando usted esté triste Cuando esté angustiado Piense Señor Yo no quiero estar Así triste Angustiado Yo quiero tener paz Quiero tener gozo Y el Espíritu Santo Te va a devolver Ese gozo Gloria a Dios Y el reino de Dios No consiste en palabras Sino en poder Eso es lo que nosotros Queremos El poder del Espíritu Santo ¿Verdad? Que cuando usted ore Y cuando yo ore Por un enfermo El enfermo se sale Que cuando usted y yo Oremos por una persona Que está en angustia La persona reciba paz Que podamos ver El respaldo Del Espíritu Santo En nuestras vidas Muy bien Y por último Cuál es la definición Cuál es otra definición De la palabra reino Ya nosotros definimos En la primera clase Que era el reino De los cielos ¿Se acuerdan? Es la esfera De bendición Que nos rodea Donde sea Donde Dios Es el rey Y se hace su voluntad Esa es la definición Del reino de los cielos Ahora Otra definición De reino Es la influencia Gubernamental De un rey Sobre sus territorios Impactando Con su voluntad Su propósito Y su cultura Cuando usted Pertenece al reino De los cielos Nuestro rey Jesucristo Impacta nuestra vida Con su voluntad Que es perfecta Con su propósito En nosotros Y con la cultura Necesitamos tener Cultura de reino Lo que hemos estado Aprendiendo En estas diez clases Es cultura de reino ¿Cómo vamos a pensar? ¿Cómo nos vamos a comportar? Gloria a Dios ¿Qué espera? La pregunta Número doce ¿Qué espera Nuestro rey Jesucristo De nosotros Cuando lo llamamos Señor? Dice en Lucas 6.46 ¿Qué espera Él de nosotros Cuando lo llamamos Señor? Él quiere Que nosotros Hagamos su voluntad Lucas 6.46 ¿Por qué me llamas Señor, Señor Y no haces Lo que yo digo? Entonces Los cristianos Muchos cristianos Oh, yo soy Yo soy cristiano Señor, Señor Pero no hacen La voluntad de Dios Nosotros no estamos Para juzgar a nadie Pero Dios Si sabe Lo que está pasando Y no todo el que dice Cristiano Es cristiano No todo el que dice Señor, Señor Está haciendo La voluntad de Dios Nosotros debemos Hacer la voluntad de Dios En lo más mínimo Terminamos la clase Número 10 ¿A cuánto les gustó Esta clase? Gloria a Dios Démosle un aplauso A nuestro Rey Jesucristo Que estuvo aquí Con nosotros Al Espíritu Santo Le damos gracias A Dios También por los pastores Amigos Que están también Siguiendo estos temas Y muchos de ellos Me han pedido Que se los envíe Por email Para ellos también Estudiarlos en sus iglesias Le damos gracias A Dios por sus vidas Y no estamos estudiando Nada extraño Estamos estudiando Los cuatro evangelios ¿Verdad? De una manera diferente Vamos a orar En esta noche Vamos a darle gracias A Dios Por todos los que nos Están siguiendo Padre en esta hora Te damos gloria Te damos honra Alabanza Exaltación Si usted es la primera vez Que ve un tema cristiano Si para usted es la primera vez Que escucha la palabra de Dios Yo quiero invitarte A que le abras tu corazón A Jesucristo En esta hora Di conmigo estas palabras Di Señor Jesucristo Yo te necesito Reconozco que tú moriste Por mis pecados Te pido que me perdones Te pido que tu sangre preciosa Me lave Amado Dios En esta hora Yo reconozco Que tú moriste Amado Cristo Por toda la humanidad Que resucitaste Que estás sentado A la diestra De Dios Padre Yo te pido Y te pido Que entres a mi corazón Como mi Señor Y mi Salvador Haz de mí una persona nueva Señor Te pido que anotes mi nombre En el libro de la vida Te doy gracias Por la salvación Y la vida eterna Que me das Gracias amado Dios En esta hora Señor Te doy por todos aquellos Que han recibido a Jesucristo En sus corazones Como su Señor Y su Salvador Padre También queremos presentar Una oración Dios mío Por todas las personas Que están en necesidad Oramos por los pobres Señor Para que ellos Señor Alguien les ayude Señor Ayúdanos a nosotros También ayudarles Para que ellos Cambien su mentalidad Su manera de pensar Que ellos se preparen Dios mío Que nosotros Podamos ayudarlos En esa etapa De transición Para un cambio Estamos orando Por los jóvenes Dios mío Que están en drogas Para que tú los ayudes A que ellos también Cambien la mentalidad Y salgan De los vicios De las drogas Oramos por los ancianos Que viven solos Para que tú los protejas Por las madres solteras Señor Para que tú las respaldes Estamos orando Por los enfermos Para que en esta hora Reciban sanidad Y medicina Levante su mano Extienda su mano Y diga Yo envío una palabra De sanidad En esta hora A las diferentes personas Que están enfermas En el nombre De Cristo Jesús Jesucristo los sana Jesucristo los sana En el nombre poderoso De Cristo Te damos gracias Porque estás abriendo Nuestro entendimiento Señor Para estar dentro Del reino De los cielos Nos estás ayudando Padre santo Queremos que tu reino Señor Permanezca en nuestras vidas Queremos dar fruto En el reino De los cielos Y traer a nuestra familia Para que entre Al reino De los cielos Traer a nuestros amigos Para que ellos Entren Señor En el nombre poderoso De Cristo Jesús Te damos gloria Honra y alabanza Aleluya Hemos orado al Padre En el nombre de Cristo Jesús Dele ese aplauso A Dios Aleluya Gloria a Dios Le damos muchas gracias A todos los que participaron Gracias a todos los que hicieron Sus preguntas En el nombre de Cristo Jesús Terminamos la clase 10 Y nos vemos muy pronto Para la clase 11 Que Dios me los bendiga a todos En el nombre de Cristo Jesús Los amamos Amén Amén Aleluya Aleluya